Vengan los refugiados, les quiero comentar que aquí son bienvenidos y les vamos a alojar que aquí son bienvenidos y les vamos a alojar Un nático en el centro, no piensen que estoy loco pregunten por Varela, de nombre se llama Rocco Seguro que os acoge, que es bueno y solidario de tanto compartir, se ha vuelto millonario Seguro que os acoge, que es bueno y solidario de tanto compartir, se ha vuelto millonario En Marbella, en la costa, de lujo como sabes Si quieren preguntar, pregunte a Ignacio González Si quieren preguntar, pregunte a Ignacio González También hay un palacio, con espacio sin fin Si este les interesa, pregunten a Urdangarín Si este les interesa, pregunten a Urdangarín Seguro que os acoge, que es bueno y solidario de tanto compartir, se ha vuelto millonario Seguro que os acoge, que es bueno y solidario de tanto compartir, se ha vuelto millonario Si vienen multitud, vengan aquí primero Que hay viviendas vacías en la ciudad del Pocero Que hay viviendas vacías en la ciudad del Pocero Tengan los refugiados, y no tengan temores Que nos sobran viviendas, y nos faltan inversores Que nos sobran viviendas, y nos faltan inversores Seguro que os acoge, son buenos solidarios De tanto compartir, ahora son millonarios Seguro que os acoge, son buenos solidarios De tanto compartir, ahora son millonarios Que nos sobran viviendas vacías en la ciudad del Pocero Que nos sobran viviendas vacías en la ciudad del Pocero